Terminar este hermoso homenaje, mirá, si hay un lugar donde la pasé bien, la pasada bárbara es Mansión Tango. Mirá, Mansión Tango está de lunes a lunes, están siempre a las 20, 30, comés rico, tenés una buena música, tenés buenos bailarines, buenos cantantes. Está en la calle Juan Domingo Perón 1362, no saben lo que es esa mansión. Es un lugar bárbara, te atienden de primera, está, y han venido nada más y nada menos que dos bailarines. En este homenaje a Peazón, Fabi, Florencia, Florencia Fabián con Libertango. Hola, Flor Divina, nos viene ensayando, recién la rompen toda. Qué lindo ser parte de Mansión Tango, qué lugar tan hermoso para un bailarín, ¿no es cierto? Sí, es hermoso, estamos muy contentos y agradecidos de formar parte de este show y este espectáculo. Y los invitamos a todos a que puedan venir a conocer. ¿Hacen música de Peazola durante el espectáculo? Sí, también lo que vamos a mostrar hoy es una parte también de lo que hacemos en el show. De lo que hacen en el espectáculo. Una partecita, pero es un show. Aparte, mirá, el tango es muy nacional, pero cuando se escucha Peazola, es como que, como tenemos muchos extranjeros acá, la persona que viene de Chile, de Brasil, a japoneses también, enseguida escuchan Peazola y se sienten como parte de, porque Peazola ha recorrido el mundo, mientras que otros a lo mejor no. Pero digo, ¿no sienten como que a lo mejor la gente ya conoce los tangos de Peazola cuando ustedes lo bailan? Sí, 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 claro que sí. Sí, ¿no? ¿Vos no tenés micrófono, eh? Ah, este, ahí. No, Cata, sí, no, sí, sí, sí. No, no, Peazola es muy conocido en toda parte del mundo. Sí, en el mundo. Es sinónimo de tango también. Sinónimo de tango y es lindo bailarlo, ¿no? Para ustedes también. Es emocionante. Ahí está. ¿Ustedes están también de lunes a lunes trabajando ahí en Mansión Tango? De lunes a lunes. De nuevo staff son ustedes. Yo cuando fui el otro día no los vi, así que me parece que voy a tener que volver en cualquier momento, así que voy a hablar con la gente de allá. Sí, sí, bajo la dirección de Alejandro Ferreira y Fernanda Grosso, la verdad es que es un show divino. Así que bueno. Para todos. Bueno, ¿con qué nos van a regalar para despedirnos en este día tan importante en la vida de los argentinos y la desaparición física de Peazola? Libertango. Libertango, señoras y señores. Florencia, Fabián y Florencia de Mansión Tango para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, chicos! ¡Gracias, Florencia! ¡Gracias, Fabián! ¡Qué maravilla lo que acabamos de ver! Dios, qué hermosura. ¡Gracias! La verdad, felicitaciones. ¡Pero qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! nos quedamos hipnotizados con los dos chicos, la verdad una maravilla todo esto en Mansión Tango en la calle Perón, 1, 13 y 2 de lunes a lunes 20, 30, con cena rica con buen espectáculo y con esto bailarín son un fuego, señoras así que gracias por esto chicos Mansión Tango, no se olviden nosotros nos volvemos a encontrar mañana después de que pretende usted de mí acá en Desperesarte en el canal de la ciudad con Ceci Pirolo, con Mer Mora, Mer Cordero y todo el equipo detrás de cámara señores, hasta mañana, gracias por estar gracias, gracias, gracias